hey qué tal amigos soy jose cabello del machine plus al igual que el audio nos ofrece múltiples opciones para gestionar midi esto quiere decir que vamos a poder conectar distintos dispositivos a nuestro equipo ya sea que estemos hablando de fuentes o destinos y así poder recibir o enviar mensajes no solamente notas sino otro tipo de mensaje que nos permita manipular cualquiera de estos dispositivos externos esto quiere decir que las posibilidades de gestión del machine plus nos permite situarlo en el centro de nuestro estudio en el centro de nuestro escenario y desde aquí poder manipularnos de forma muy exitosa con dispositivos externos en el machine plus vamos a encontrar tres puertos usb dos de estos puertos son de entrada uno es de salida también vamos a encontrar dos puertos 5 pines estándar uno de entrada y uno de salida por último es importante mencionar que el machine plus posee wifi integrado y esto nos va a permitir enviar señales de sincronización a través de una red inalámbrica común utilizando el protocolo conocido como link ableton link tanto para los puertos usb como para los puertos 5 pines podemos usar dispositivos que nos permiten expandir estas posibilidades en el puerto 5 pines que todos conocemos podemos por ejemplo conectar la midi cuadra through que es un splitter es un divisor de esta señal midi y entonces con un solo cable podríamos desde machine plus controlar hasta cuatro dispositivos externos ahora una vez que identificamos nuestros puertos podemos entonces comenzar a entender cómo podemos configurar en machine específicamente en la parte superior izquierda vamos a encontrar settings como aprendimos en el vídeo anterior vamos a encontrar al menos ocho opciones podemos navegar estas opciones utilizando esta perilla de cuatro direcciones o estos botones en la parte superior de nuestro equipo aquí vamos a encontrar midi que es la tercera opción de la parte superior y acá vamos a ver lo siguiente en primer lugar vamos a encontrar una perilla que nos brinda las opciones de sincronización midi entonces aquí vamos a encontrar tres opciones la primera es apagada simplemente no enviamos ni recibimos y machine plus entonces trabaja como sistema cerrado luego vamos a tener dos opciones más la primera send clock que por supuesto nos permite enviar una señal de sincronización una vez que esta señal está activada vamos a ver que la segunda perilla ahora nos permite configurar el offset de esta señal de sincronización básicamente este offset nos permite manipular la fase de este pulso que podemos enviar para sincronizarnos con dispositivos externos luego vamos a encontrar recibir clock y al igual que la posibilidad de enviar cuando estamos recibiendo podemos manipular de forma negativa y de forma positiva este offset o la fase de nuestro pulso entonces tenemos la posibilidad de no enviar ni recibir la posibilidad de enviar y convertirnos en el dispositivo maestro y la posibilidad de recibir y convertirnos en el dispositivo esclavo la tercera perilla nos muestra una opción llamada midi input midi input escogemos la forma en la que machine hardware trabaja en relación a todos los plugins que se pueden manipular dentro de su sistema y para esto tenemos dos opciones focus y tenemos no la cuarta opción se llama link y vamos a tener la posibilidad de habilitarla o deshabilitarla apagarla o encenderla básicamente el link o ableton link nos permite enviar una señal de sincronización a través de una red wifi para esto debemos activar link en varios dispositivos conectados a esta red y al igual que la perilla número 1 que se refiere a la sincronización el primer dispositivo que active el link se convierte entonces en aquel que envía la señal es decir el dispositivo maestro ahora en este momento está apagado si lo activamos vamos a observar lo siguiente al estar encendido en la primera pantalla vamos a observar que la sincronización de la primera perilla la primera opción se cancela automáticamente y ahora la señal de sincronización se está enviando de forma inalámbrica es decir a través de wifi y en la segunda pantalla vamos a ver entonces uno link y vamos a ver esta barra que se reinicia constantemente y como ya les comenté al activar el machine plus por primera vez todos los dispositivos conectados a la red se van a regir por lo que yo envié desde acá entonces vamos a poder entrar por ejemplo a tempo y manipular desde aquí las pulsaciones por minuto o los bpm de todos los dispositivos conectados desactivamos y luego vamos a tener cuatro opciones nuevas estas cuatro opciones son muy parecidas a las que encontramos en preferencias básicamente en preferencias específicamente midi vamos a encontrar dispositivos de entrada y salida en el machine 2 podemos encontrar la posibilidad de hacer check en una especie de recuadro y esto nos permite habilitar o deshabilitar un dispositivo específico con capacidades midi acá en el machine plus vamos a ver algo parecido en la quinta perilla entonces vamos a leer input devices es decir los dispositivos conectados a machine que van a constituir la fuente de nuestras señales ya sean notas cc messages o cualquier otro parámetro midi si posamos nuestro dedo en esta perilla entonces vamos a ver que en este momento hay cuatro posibilidades la primera machine plus midi 1 la segunda nts la tercera complete audio 6 mk2 y la última usb machine plus la diferencia obviamente entre esta última y la primera opción es que una se refiere al puerto 5 pines y la otra se refiere a la entrada usb de el machine plus una vez que seleccionamos cualquiera de estos dispositivos por ejemplo digamos el nts vamos a tener la posibilidad utilizando la siguiente perilla en este caso la sexta perilla la posibilidad de habilitar o deshabilitar este dispositivo en este caso de deshabilitar o habilitar esta fuente esto podría ser útil de acuerdo a un escenario específico es decir si de repente tenemos el nts y no queremos que interfiera y queremos manipular su teclado sin que interfiera con las notas de machine plus o cualquier otro conectado en ese mismo canal simplemente lo deshabilitamos y podríamos usarlo por ejemplo solamente de destino y hablando de destino la séptima perilla entonces nos permite visualizar output devices o los destinos a los que podemos enviar mensajes midi entonces específicamente aquí podemos ver nuevamente machine plus midi 1 el nts complete audio 6 mk2 y también vamos a ver machine usb machine plus este paso de configuración general que encontramos en settings es muy importante aquí entonces como ya les dije podemos habilitar o deshabilitar fuentes y destinos si algunos de estos dispositivos está desactivado entonces no vamos a poder asignarlo por ejemplo a cualquiera de los sonidos y en ese sentido vamos a la siguiente parte vamos a encontrar en la parte superior izquierda las opciones de canal y como recordamos aquí vamos a tener opciones de entrada y opciones de salida que al igual que en settings vamos a poder utilizar esta perilla para navegar o estos dos botones estando en sonidos navegando hacia input o las entradas y utilizando estos cursores podemos llegar a midi vamos a tener tres opciones la primera nos permite visualizar específicamente la fuente habilitada aquí vamos a encontrar por ejemplo default focus none o y las cuatro fuentes antes descritas es decir el nts los dos puertos del machine plus y la complete audio 6 de fábrica o por default la primera opción que se configura de esta manera nos permite entonces utilizar cualquier dispositivo en cualquier canal para controlar el sonido en el que estamos enfocados en un momento específico entonces por ejemplo podríamos utilizar el nts para enviarle mensaje solamente al sonido número 1 si seleccionamos entonces el sonido número 2 podríamos utilizar entonces la complete audio 6 mk2 y todo lo que esté conectado a la complete audio 6 va a controlar el sonido número 2 yo creo que así se va entendiendo un poco la idea lo siguiente que vamos a encontrar entonces es que podemos seleccionar un canal específico de fábrica vamos a encontrar o todos y ya sabemos que midi puede enviarse desde el canal 1 hasta el canal 16 de acuerdo a la configuración y a las especificaciones de cada uno de los equipos vamos a poder saber por qué canal reciben o por qué canal envían y esta configuración entonces nos va a permitir enlazar de forma más efectiva uno o más dispositivos la siguiente opción entonces es true que nos permite enviar mensajes a través de cualquiera de nuestros puertos vamos a utilizar entonces nuestra perilla para navegar a la siguiente opción utilizamos nuestro cursor dos veces y ahora estamos en las opciones de salidas relacionadas a midi aquí vamos a encontrar también tres opciones en la primera vamos a encontrar la posibilidad de enviar a un destino específico o por un puerto específico esto quiere decir que por ejemplo si para el sonido número 1 seleccionamos nts machine solamente va a enviar mensajes midi a este dispositivo en específico si seleccionamos el sonido número 2 y por ejemplo decidimos que solamente vamos a enviar a través del puerto de la complete 6 machine solamente va a ser capaz de comunicarse en el sonido número 2 con dispositivos externos a través de este puerto y al igual que las entradas también vamos a poder escoger un canal específico y entendemos que podemos seleccionar desde el 1 hasta el 16 de manera predeterminada cada uno de estos pads corresponde a cada uno de estos 16 canales por ejemplo entonces vemos que de forma predeterminada el sonido número 1 corresponde a el canal número 1 de midi y el pad número 16 entonces corresponde al canal 16 ahora qué significa esto en este momento estamos viendo por ejemplo la complete audio 6 y el nts que son dispositivos externos ajenos a machine plus y si por ejemplo recordamos el cuadro through vamos a poder conectarlo a el puerto del machine plus y comunicarnos con cuatro dispositivos así como vimos en el ejemplo anterior relacionado al audio en el caso contrario vamos a poder conectar por ejemplo el a25 y el s25 complete control para asignarse a sonidos específicos digamos el sonido número 1 para massive el sonido número 2 para fm 8 y tener entonces el plus como el módulo de sonido tomando en cuenta que aparte de estas dos fuentes de control el propio plus puede servir para controlar todos los demás parámetros en este ejemplo que pueden ver estoy utilizando el plus para controlar dos dispositivos externos y el s25 para controlar uno o más sintetizadores dentro de este sistema como ya pueden ver es muy fácil y extremadamente poderoso utilizar el machine plus como módulo y como superficie de control además de sus posibilidades de gestión para audio pero todavía queda algo más relacionado a mí y es macros usamos nuestra perilla avanzamos a macros y nos damos cuenta que en este momento no tenemos nada asignado por ahora machine plus necesita un poco de ayuda de la computadora y esto quiere decir que algunos macros se pueden programar utilizando el ordenador tomando en cuenta el ejemplo del nts un dispositivo pequeño pero bastante capaz podemos utilizar macros para expandir los controles que podemos ejercer sobre él no solamente las tres perillas y los seis botoncitos que podemos ver los siete botones que podemos ver en su superficie si por ejemplo entramos a browser estamos en grupo nos ubicamos en user aquí vamos a poder ver algunos de los macros que he diseñado para ciertos dispositivos en mi laboratorio específicamente vamos a cargar los macros para el nts salimos de browser y ahora estando en macros podemos ver una serie de controles asignados a las perillas por ejemplo vamos a ver el corte de frecuencia para el nts resonancia vamos a poder controlar ataque y decay desde acá pero también vamos a poder controlar de forma más expandida el delay reverb y las modulaciones incluidas en este sintetizador si vemos nuevamente este pequeño módulo tenemos solamente tres perillas siete botones mientras que ahora podemos tener un juego más amplio de hasta 12 perillas ahora bien hablemos de integración el machine plus se puede integrar con cualquier dispositivo con capacidades midi para la fecha de grabación de este vídeo tengo entendido que ya existe un beta en pruebas que se enfoca en ofrecer la integración con otros dispositivos no solamente de machine sino también de complete específicamente estaríamos hablando de la integración con el machine jam y existen muchas razones por las cuales no se había ofrecido una de esas es que la mayoría de los dispositivos existentes aparte del jam tienen el mismo flujo de trabajo en el software podemos escoger una superficie específica simplemente con un clic pero en el caso del jam podemos trabajarlo como complemento por ejemplo de el machine mk3 y por supuesto del plus y lo siguiente que se está comentando entonces es que este beta también ofrece integración con los completos hasta ahora vamos a encontrar por ejemplo la serie s y la serie a también la m que son muy parecidas solamente funcionando como fuentes capaces de enviar notas solamente notas actualmente en el caso específico del S25 podemos buscar la forma de expandir el control sucede que el S25 quizás es uno de los primeros equipos de native instruments que asomó la posibilidad de trabajar de modo stand alone o independiente básicamente si utilizamos el controller editor podemos diseñar templates o plantillas que luego podemos introducir en el S25 en el cual podemos asignar canales MIDI específicos colores para el teclado y podemos asignar dos páginas con mensajes CC o control change que nos permiten no solamente enviar notas con el teclado sino también parámetros para controlar por ejemplo filtro, resonancia, digamos que para el NTS en el caso contrario de los A y de los M son equipos cerrados que vienen con una plantilla predeterminada que no puede ser modificada por lo tanto con las series A solamente podemos enviar notas a través de el Machine Plus en todo caso para la fecha de publicación de este video ya en la descripción les tendré una actualización de esta integración o si no pendientes del canal les sigo dejando este ejemplo de Jumps in the Sky en el que pueden ya entender que básicamente lo que estoy haciendo es aprovechar esta combinación de dispositivos externos sin computadora utilizando solamente el Machine Plus yo soy José Cabello, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!